Vendrá el centro... ¡Gol! 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 Apareció Guillermo Burdizzo el central, otra vez ganó de cabeza! En la primera se lo habían sacado con el penal, y ahora no perdona el Guillermo Burdizzo. Otro error de Melitón. Melitón... Mira, yo le voy a quitar el mérito, que este es un buen gol, un gran remate de caras. Pero la salida de Melitón... A ver, si ya sabes que no debes de salir, por favor. ¿Qué vas a hacer ahí? Mira lo que son las cosas. Te hacen de gol, el gol, a balón parado, al maestro, que lo hace muy bien. Lo que mejor sabe hacer. Lo tos, porque el otro también. Te iba a decir, cuando es el penal, es una mala salida de Melitón. Y en esta ocasión, otra vez se vuelve a quedar. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!